Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. Dicen que todo principio tiene su final y así sucede cada año en la programación de Radio Universidad de Salamanca que comienza la programación en directo normalmente sobre el mes de octubre o los últimos días del mes de septiembre y llega pues hasta este mes de junio, no este, sino cada uno en su año o mes poniente. Estamos en junio de 2024 y concluye la programación en directo y concluye también el programa Todos los libros un libro de Alberto Sansegundo. Seguro que hoy además por ser el último programa y por ser ya muy cercano el tiempo de la vacación y del descanso supongo que nos traerá un libro grato, interesante y acorde con estos días que son días de gozo casi. Buenas tardes Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, efectivamente traigo un libro, dos en realidad, pero uno principal muy interesante y además que yo creo que se va a acomodar por su extensión y por su calidad a efectivamente las semanas de vacaciones que he tenido. Bueno, a mí de momento la música que has elegido, que no vamos a decir la que es, a mí me ha retro traído a unas cuantas vacaciones antes de las actuales, una canción que yo aprendí en una clase de inglés en mi adolescencia y sí, sí, me ha recordado aquellos años. Luego ya diré eso, yo no sé casi tal. Vale, bueno, pues yo anticipo que yo la canción no la conocía hasta que no leí el libro y, pero bueno, en cualquier caso, como dices, hablaremos de ella al final de la emisión. Sí que digo que en el caso nuestro, volvemos en septiembre, en el caso de Todos los Libros un Libro, nosotros estaremos aquí dentro de un par de meses con nuevas recomendaciones de lectura en lo que será ya, entonces, el decimoquinto año, el decimoquinto curso exactamente del programa. Nosotros empezamos, Todos los Libros un Libro empezó en Radio Universidad de Salamanca en octubre del año 2010. Por lo tanto, bueno, sí, traigo efectivamente esa condición doble, sustanciosa, en cuanto a muy extensa, pero también de gran calidad, una novela que probablemente es la más interesante que he leído en este último año. Una novela épica... ¿Puedes decir mucho? Porque Alberto lea muchísimo. Sí, bueno, y casi todo me interesa, pero esta me ha gustado mucho, quizá por el hecho de que al ser tan extensa uno convive con sus personajes tanto tiempo y acaba familiarizándose con ellos. Es una novela, a mi juicio, inolvidable, emocionante, con muchos planos, profunda, dramática también, que resuma sensibilidad, conocimiento de la naturaleza humana, hondura psicológica en el retrato de los personajes, como luego veremos, mucha vida, mucho amor por la vida, también humor, talento narrativo, mucha belleza. Es un libro que, bueno, se ha traducido, se llama Lonson Doe y aparece en el subtítulo como Paloma Solitaria, que efectivamente es la traducción, pero es que no tiene más sentido, porque Lonson Doe es un pueblo, es el nombre de un pueblo, que solamente puede interesar a quien haya leído la novela o quizá a quien se disponga a leerla, porque esta referencia a la soledad, que yo no sé si es voluntaria en el autor, al llamarle al pueblo de esta manera, pues sí tiene una cierta enjundia, porque en realidad la soledad es uno de los temas, no de los principales, pero sí uno de los temas que está una metáfora, digamos, menor, pero que está presente en la novela. En cualquier caso, yo creo que el título es lo suficientemente explícito, sobre todo cuando se ve la portada, y ahora hablaré un poco de qué consiste, porque es un pueblo, Lonson Doe, que yo creo que nos remite casi un poco, desde un punto de vista también simbólico, nos remite al mundo al que nos va atrás la novela, que es el mundo del oeste. Este es un western, un voluminoso western. Estamos hablando de más de 1.100 páginas, y esta es solo la primera de las dos propuestas combinadas de hoy. Por tanto, como ves, no mentía en la introducción cuando decía que voy a proponer, voy a plantear recomendaciones que pueden hacer a nuestros lectores pasar bastantes días embebidos en el libro a lo largo de las próximas vacaciones. Su autor es ya conocido para nosotros, Larry MacCourtly, que ha estado presente en todos los libros. Su libro no hace tanto, porque en la serie que en abril y mayo presentamos sobre, bueno, esta combinación, por otro lado tan frecuente, de cine y literatura, yo presentaba dos libros de él. La última película, que yo vi a The Last Picture Show, la gran película de Peter Vodgarovich, y Ha del Salvaje, que también es un novela interesante, que también provocó una transacción cinematográfica con una película de Martin Luther King, como Paul Newman en uno de los papeles principales, como decir, en el papel principal. Lawrence O'Neill comparte con aquellas dos novelas, no la época, no la temática, pero sí el espíritu. Luego hablaremos, ese espíritu que ya entonces comentaba, los presentaba, en cierto modo, westerns crepusculares. Hay algo mucho de ello, de western muchísimo, crepuscular, yo creo que también, en esta paloma solitaria que hoy traigo. Además, sí quiero hacer una pequeña reflexión, un pequeño comentario, acerca del western. A mí me gusta mucho, superando los prejuicios que en una determinada época había sobre el género. A ti sí que te gusta mucho, yo creo que lo has comentado ya muchas veces, yo sé que a ti te gusta el western. Supongo que también disfrutaste, siendo niño, de muchas películas del oeste, que en aquel momento pasaban muchas películas del oeste, tanto en los cines como en la televisión. Claro, yo recuerdo, diré, con honores de estreno, en su momento, en Vigo, con mis padres. Para mis padres era, claro, el estreno del momento. Yo era un niño pequeño, muy pequeño, pero la tengo grabada, una película en tecnicolor, con una pantalla gigantesca, La conquista del oeste, que era un clásico del cine del western, con tres episodios dirigidos por tres directores distintos, que yo entonces ni siquiera, obviamente, apreciaba. Pero sí, las aventuras, los indios, los colonos, etc. Ahora, mucho de ese escenario, de ese territorio simbólico está también en la novela que ahora voy a comentar. Lo que ocurre es que, como decía, durante una época que quizá coincidió con la de mis estudios universitarios, en los últimos años del franquismo, quizá se consideraba un género, digamos, poco comprometido. Incluso, en algunos casos, hemos hablado aquí también de John Ford, que ha sido tildado de reaccionario y de fascista. Y que, por lo tanto, en aquella época, uno aspiraba, quizá por el contagiado, por la atmósfera de la época, a géneros más enjundiosos, más comprometidos, de más entidad. Y esto se considera una cosa menor, de novelitas, de kiosco barato, etc. Y, sin embargo, yo percibo, diríamos, en los últimos años, en las últimas décadas, una especie como de reivindicación noble, de lo más noble, a su vez, del género, que son muchas cosas. Lo que me ha permitido a mí también, pues bueno, dar una pátina ya de respetabilidad a aquellas aficiones que desde pequeños... Ha habido muchos perjuicios con respecto a eso, y tú dices, Alberto, el otro día tapeando veía yo a Garci, que no sé si era un programa ya emitido y que estaban reponiendo, o era un programa nuevo donde estaban hablando precisamente del cine del oeste, pero de un cine del oeste muy específico, el Spaghetti Western. Y hablaban de los grandes hallazgos, porque cambió muchísimo el género, el género en particular del oeste, esos Spaghetti Western, que se rodaron muchos de ellos en Almería, y con esa música fabulosa y rompedora que puso Ennio Morricone a muchos de esas películas, el bueno, el cedio y el malo, por ejemplo, una de ellas. Y que ahí, de esas fuentes, veo yo también, Clint Eastwood, que hizo grandes clásicos. Que no era nadie cuando empezó con esos Spaghetti Western, y a partir de ahí triunfó Clint Eastwood. No obstante, más allá de ciertas perlas en ese contexto del Spaghetti Western, yo sí que confieso que mantengo mis prejuicios sobre ese subjénero. El Spaghetti Western. El Spaghetti Western no es algo que me interese especialmente. Pero bueno, lo que quería decir es que este interés personal se ha manifestado, y hablo en pasado, pero dentro de un rato hablaré en futuro, se ha manifestado en todos los libros un libro, porque aquí he presentado de manera muy reciente, hace 15 días, Meriano de Sangre, la obra maestra de Cormac McCarthy. Unos cuantos meses antes, pero en esta misma temporada, otra novela formidable, a lo lejos, de Hernán Díez, en un programa de diciembre del año pasado. Y en temporadas anteriores, y quiero repasarlo para quien no nos haya escuchado entonces, porque son también lecturas espléndidas para este verano, aquí traje dos volúmenes de relatos de Dorothy Johnson, que una mujer en principio desconocida, pero que es casi desconocida para la mayor parte de la gente, para mí lo era, antes de que me adentré en sus libros, es autora de relatos que son títulos mayores de esta categoría literaria, y que además con traslaciones al cine espléndidas. El hombre que mató a Liberty Valance, del que hablamos aquí muchas veces, de la película, del libro. El árbol del ahorcado, es un cuento de ella también. Un hombre llamado Caballo. Claro, todos ellos con películas formidables. Bueno, pues traje aquí hace muchos años, hace unos cuantos años, los dos volúmenes de relatos de Dorothy Johnson. Apareció aquí también Oeste, una novela estupenda de Caris Davis. Bachelors Crossing, de John Williams, que también tiene muchas concomitancias con el libro que os voy a comentar. Y hace también, no tanto, un par de años, una novela de un mexicano, que no sé si está instalado en Estados Unidos, Álvaro Enrique, Ahora me rindo y eso es todo. También con ese mundo de la conquista, de los indios norteamericanos, etc. Eso con respecto a recuerdos del pasado. Pero ya hace 15 días anticipaba, lo que ahora vuelvo a subrayar, En el próximo curso va a haber nuevas entregas de libros relacionados con ese entorno, con el western, La Frontera en general, en particular Anticipo 1, 1-3. Un programa dedicado, de nuevo, a Cormac McCarthy y su trilogía de La Frontera, que son tres obras magníficas. Espero ir espolvoreando, vamos a decirlo así, de una manera pausada, para no fatigar al oyente con monográficos en un mes, meter varios programas dedicados a novelas del oeste. Pero sí, a lo largo del año que viene, aparecerán dos o tres, yo creo, entregas relacionadas con el género. Entonces, bueno, nos centramos ya en esta maravilla, Lawson Dove, que apareció en Estados Unidos en el 85, y que le valió automáticamente el año siguiente a su autor el Pulitzer. Premio de prestigio, evidentemente. Su consagración, la consagración del título, y de su autor, aunque su autor ya había sido nominado Larry McMurtia, que tiene mucha connotación también con el cine, y había sido nominado al Oscar en el año 72 por el guión, precisamente, de The Last Picture Show. La consagración de la novela llegó en febrero del 89, porque CBS, la cadena de televisión, empezó a emitir en Estados Unidos una serie de cuatro largos capítulos que recoge, al parecer, yo no la he visto. Aunque está en YouTube, es muy difícil de encontrar en YouTube en un castellano español, diríamos, o un español castellano, podríamos decir, hay subtitulada malamente, en inglés también, recoge, al parecer, de manera fiel el espíritu de la obra literaria y se convirtió en un inusitado éxito de audiencia. A partir de ahí, el tirón de la novela, pero sobre todo de la serie, hizo que el universo Lonson Dove hubiera crecido de una manera, o haya crecido de una manera desmesurada. Hay cinco series de televisión, dos temporadas, cinco miniseries en realidad, dos temporadas de series regulares, entre las dos tienen 43 capítulos, y cuatro largas novelas, esta que hoy comento, pero también Stricks of Laredo, Calles de Laredo, del año 93, Dead Man's Walk, de 1995, y Comanche Moon, de 1997, de las que hablaré luego por circunstancias distintas. Pero no solo eso, es que, preparando, como siempre, la reseña, me he adentrado en infinidad, he empezado lo que pasa en la serendipia, de la serendipia de internet, empiezas buscando una cosa y acabas encontrando lo inimaginable. Hay centenares de estudios críticos, de entrevistas, de artículos periodísticos, de reportajes, hay infinidad de clubs de fans, hay páginas web de fans en donde aparece todo lo que puedas imaginar sobre la serie, sus personajes, los escenarios, las circunstancias de la trama, etc. Hay incluso, he leído, circuitos turísticos que permiten al viajero que se acerque, recrear los territorios, ahora se verá, muy, muy, muy atractivos, de las novelas. De manera que, algo que para mí había pasado desapercibido hasta hace relativamente poco tiempo, lo que he llamado Universo Lawson Dog, se ha revelado que hay un mundo realmente. Lo mismo no te suelta, lo mismo no te suelta en todo el año. No, bueno, ya no me ha soltado. Todo lo que has descubierto sobre esto. Ya no me ha soltado porque hay muchas cosas que me han interesado y confío en que sigan apareciendo en España más manifestaciones de ello, de ese universo. Así que contaré que la novela estaba publicada por primera vez en el año 90 en España, en una edición añeja de Plaza y Janés con traducción de Rosa S. de Naveira y que hoy solamente se puede encontrar en librerías de viejo. Yo estaba rastreando a ver si podía, pero bueno, no me ha merecido la pena. Pero lo interesante es que en noviembre de 2022, es decir, hace nada, hace poco más, año y medio, la editorial Valdemar, quiero que se vea desde aquí el simbolito de la editorial Valdemar, la editorial Valdemar está especializada fundamentalmente en, digamos, literatura de terror o gótica, pero tiene una colección admirable, ejemplar, que es la colección Frontera. Una colección de la que ya han aparecido 30 títulos, todos los grandes clásicos del género. Aquí, por ejemplo, los cuentos de Dorsey Johnson ya estaban en esta colección. Entonces, en noviembre de 2022, la colección Frontera de la editorial Valdemar volvió a reeditar, después de 30 años, este libro, manteniendo la traducción de Rosa de Naveira, actualizada, porque ha habido bonificaciones. Yo he podido, bueno, de manera digital, acceder a la edición de Plaza Janés y hay retoques, es decir, se ve que ha estado actualizada, con un prólogo, esta de Valdemar, excelente, muy iluminador, de Alfredo Lara, que es el máximo responsable del sello, y un forozo, aparte de un experto, y un profundo conocedor del mundo del oeste. Además, y esto es más reciente, es de mayo, de este año, de hace un año, la potencia de ese mundo que el oeste es un punto cardinal y yo creo que ya el oeste no significa punto cardinal. El oeste es el western, ¿no? Ya para casi todo el mundo. Así es. Sin desmerecer a Galicia, porque yo soy gallego y Galicia es muy oeste, hay que decirlo. Quizá probablemente a lo mejor también en todos los sentidos. Pero bueno, lo que quiero decir es que en mayo la editorial ha sacado Deathmall, que se ha traducido aquí como La jornada del muerto. Y aquí sí que quiero comentar que es la tercera novela del ciclo, pero es la primera cronológicamente, porque los dos grandes personajes de los que luego hablaré de Lonson Dove, que nos lo sitúa la novela en 1870, aquí la acción se retrotrae a 30 años antes y nos lo presenta en la juventud. Son dos vaqueros, ahora hablaremos de ellos, dos vaqueros jóvenes entonces. De manera que es el tercero en orden, en el orden de publicación por parte de Larry McMurtry, pero es el primero cronológicamente. En el prólogo, que también aquí hay un prólogo de Alfredo Lara, cuenta que por qué optó por seguir este orden. Entonces, Lonson Dove es la obra mayor, es realmente la clave, la piedra angular de la serie, por eso es la primera. Luego, le pareció más oportuno empezar con los personajes desde el principio y ahora nos quedan, por tanto, esta es la primera cronológicamente, Lonson Dove la tercera, nos quedan la segunda y la cuarta y yo, entre líneas, parece algo bastante explícito, pero entre líneas me ha parecido en el prólogo de Alfredo Lara intuir que en los próximos meses o años, quizá, vamos a tener la tetralogía completa, de manera que, como te comentaba hace un rato, yo creo que sí voy a estar enganchado a este mundo durante unos cuantos meses. Por cierto, La jornada del muerto, que no puedo glosar, yo acabo de terminarla hace unas semanas, es también excelente, no llega, a mi juicio, al nivel de la obra principal, pero también es muy atractiva, están los personajes, fundamentalmente los dos principales, alguno secundario que aparece de refilón, pero fíjate que además son 500 y pico páginas, de manera que si hablamos de 1.500 y 500, perdón, 1.100 y pico, casi 1.200 y 500 y pico, estoy proponiendo a nuestros oyentes 1.700 páginas de convivencia con el mundo de la segunda mitad del siglo XIX en el oeste norteamericano, en la frontera entre Estados Unidos, la convulsa entonces, la frontera entre Estados Unidos y México. Como te puedes imaginar, la extensión... Sigue siendo una frontera convulsa, dicho sea de paso. Sigue siendo una frontera convulsa, no parece, con el grado de violencia... No a tiros, pero de otra manera. Con el grado de violencia desatada, irrefrenable, sin freno de ningún tipo, por otro lado, que se daba entonces, pero sí conflictiva. Como en definitiva, son las fronteras, ¿no? En general, fronteras muchas veces ficticias, líneas, líneas artificiales, que rompen etnias, que rompen pueblos, que... Y bueno, quizá la clave no son las fronteras, sino que las etnias, los pueblos, las visiones del mundo, nos lleven a despedazarnos, ¿no? A querer imponer nuestros criterios, nuestra... Bueno, preservar nuestro reducto animal, en definitiva, ¿no? De nuestra especie. En fin, inevitable, parece que seguiremos, pensaba ahora, mientras hablábamos de fronteras, pues, Ucrania, pensamos en Gaza e Israel, hablando de fronteras y hablamos de... Hace nada, los Balcanes y en definitiva, África en general, con esas fronteras trazadas a Escuadra y Cartabón. Y en situaciones que van a peor, Alberto, en situaciones que van a peor, vemos unos frentes ya mucho más definidos, ¿no? En Ucrania. Sí, pero lo ves, fíjate, en estos días de Eurocopa, ¿no? Lo ves en los galeríos, ¿no? En Albania, y Montenegro, y Serbia, y Croacia, y las... Y, bueno, ese tribalismo que existe, que es, digamos, animal realmente, ¿no? Pero que parece que nuestro grado de civilización no ha llegado hasta el nivel suficiente como para ser capaces de superarlos o de mitigarlos. Todo se debería de dilucidar o de aclarar en el fútbol, ¿no? Que también sé que eres un amante del fútbol. Sería bueno, ¿no? Que ahí se... Todas las diferencias... Que ahí se acabaran todo. Que se acabaran ahí, ¿no? Estaría bien. Pero no parece. Bueno. Entonces, bueno, voy a intentar, sin destripar como siempre, pero como destripar en un programa por extenso que sea el nuestro de una hora casi, destripar 1.200 páginas de libros. Imposible, ¿no? Pero bueno, dando contarlo sustancial, una cierta aproximación al núcleo argumental de la historia. Pero insisto, aquí lo que hay fundamentalmente, y eso es lo atractivo, aparte de una historia fascinante, es la vida entera. Los afanes, los anhelos, las peripecias, muchas, los golpes de fortuna, incidencias, aventuras, frustraciones, sueños, dolor, mucho dolor, también, mucho fracaso, derrotas, de un puñado de personajes que, bueno, uno de los valores evidentes del libro es su universalidad, como luego lo haremos. Entonces, bueno, estamos en unos años que no se precisan demasiado, de la década de 1870, hay ciertas referencias históricas, luego hablaremos de ella, que permiten, bueno, más o menos datar el momento en el que estamos, en esa pequeña población de Lonson Doe, en el sur de Texas, lidiando con México, un territorio que ya estaba en la última película y en Hat, las dos novelas que traje aquí de Larry McMartry y que es también el territorio del propio autor, porque el nacido, ya lo recordábamos en su momento, nacido en Archer City, un pueblo tejano que en las dos novelas previas aparecía bajo el nombre ficticio de Talia, bueno, pues ese es el pueblo, Lonson Doe, es un pueblo en 1870 aproximadamente, algunos elementos históricos que están presentes y que nos permiten esa adaptación pues está reciente y alusiones a la guerra de secesión norteamericana, las disputas fronterizas de México y el vecino del norte a causa de los territorios de Texas y en un rancho pequeño de esa localidad ven pasar la vida algo aburrida, un poco anordina, dos rangers retirados ya de una madurez bien avanzada Augustus Gus McRae y el capitán Woodrow Cole que ahora ex-rangers ya no están en la frontera hablaremos de la tarea de los rangers ahora son responsables de lo que ellos han denominado un tanto enfáticamente compañía ganadera y emporio caballar de Hat Creek es una rúbica un tanto pomposa que encubre un negocio próspero y no tan tedioso como aparenta porque en realidad ellos venden ganado pero venden ganado de una manera peculiar porque cuando llega un cliente pidiendo reses por ejemplo caballos ellos cruzan la frontera a México roban los caballos reses en México luego vuelven y los venden al inocente comprador tejano que es una especie de antecedente de la producción bajo demanda cuando llega el cliente pues ellos roban y luego venden los caballos o venden la reses entonces bueno ellos eran los rangers de Texas está muy documentado hay un nuevo elementos históricos muy marcado un correlato real eran agentes de la ley voluntarios fuertemente armados que durante las tres décadas anteriores al comienzo del relato en cambio en la jornada del muerto los vemos jóvenes empezando a desempeñarse como rangers bueno patrullan por las fronteras patrullaban por las fronteras protegiendo a los colonos persiguiendo a los delincuentes en actuaciones policiales quizá deberíamos decir parapoliciales de mantenimiento del orden y de garantía de seguridad luego acabaron convirtiéndose en una policía digamos oficial reconocida pero no siempre entonces se movían dentro de los límites de la legalidad en acciones realmente siendo benévolos no del todo ejemplares que suponían por supuesto el ahorcamiento fulminante e inmediato de a cualquier sospechoso de haber robado ganado la expulsión de los nativos indígenas también estaba entre sus tareas y en ocasiones también el asesinato despiadado de mexicanos en esas guerras en esas guerras de fontena todos estos dos señores condenados a una existencia pues crepuscular sobreviven un cierto tedio frustrante para quien ha vivido una vida de acción en ese pueblacho sin más sin más alicientes que los recuerdos difusos de sus gestas pasadas las borracheras constantes en el drive-in que es el único salón del pueblo y las fugaces expansiones sexuales con Lorena Wood otro personaje formidable la joven prostituta muy bella que está en el pueblo y cuyos encantos digamos compran noche tras noche a la tropa de vaqueros trabajadores ganaderos buscavidas en definitiva que frecuentan el bar encandilados enamorados en distinta medida otro personaje típico de las novelas y de las películas del oeste estos son todos los valores del libro claramente como recrea con creatividad un mundo muy conocido entonces bueno todos enamorados de su belleza ella añora ansía sueña con una vida distinta en San Francisco al comienzo de la historia no estoy contando nada relevante que destripe la trama llega al pueblo otro personaje Jake Spoon con el que completamos el póker de personajes centrales de la novela había sido un antiguo ranger a las órdenes de de los dos de Gus y de Cole huye de la ley porque en la vecina Arkansas en un pueblo ha matado a un dentista mala suerte era el hermano del sheriff local un jovencísimo también será un personaje importante jovencísimo muy inexperto muy tímido Julie Jones Jake ha tenido una vida digamos de movimiento por todo el país y viene entusiasmado y loando las virtudes de la lejana inexplorada casi virgen y muy fértil Montana Montana al decir Jake Spoon es un territorio de altas hierbas de pastos frondosos de grandes manadas de búfal instila en los dos sus antiguos superiores os persuade de que sería muy buena idea instila la pulsión del viaje sería muy interesante coger un rebaño de reses llevarlos de Texas a Montana y crear allí en ese norte frío gélido colindante con Canadá unas tierras fecundas bueno enriquecerse allí crear un emporio enriquecerse allí con el resultado de la venta de las reses y acabar allí sus días como su vejez digamos como felices y opulentos propietarios de tierras les despierta a esos antiguos hombres de acción más a Gus que a Col les despierta el gusanillo de la aventura se encuentran con obstáculos aparentemente infranqueables nadie nunca ha hecho una empresa de tal calibre no tienen apenas nada más que unas cuantas cabezas de ganado no tienen tampoco vaqueros con experiencia para una para una misión de tal ambición los indios en esas regiones constituyen todavía una amenaza mortal son 5.000 kilómetros de distancia y por lo tanto el traslado de una cantidad grande de reses tiene que ser muy grande la cantidad para que económicamente dadas las pérdidas previsibles por el camino el negocio resulte interesante y sobre todo los dos son ya personajes de otra época ya viven es verdad que no son unos ancianos pero están al borde sobre todo en aquella época imagino que dada la edad que tienen 20 añeros escasos en el primer libro fechado 30 años antes serán 50 todo lo más pero bueno en aquellas épocas y con su vida expuesta a peligros a aventuras a lances a heridas a disparos a flechas flechazos múltiples pues evidentemente son ya están en un declive y no tienen demasiadas ganas en principio de eso sin embargo con diferentes grados de ilusión y de escepticismo Gus más entregado Col más retizante la mecha de la aventura prenden ellos y bueno cruzan México al cercano México roban 3000 cabezas de ganado captan una cuadrilla de vaqueros que se incorporan al núcleo central de 7 hombres de Hat Creek que son los que trabajaban con ellos en el rancho hacen acopio de provisiones y de material de intendencia para un viaje tan largo y descabellado y empiezan su viaje se lanzan a la aventura y eso es la novela el relato de su aventura que incluye claro una serie de desafíos de lances de incidentes de muertes de tramas intercaladas que se imbrican se superponen nacen de fuentes distintas pero acaban confluyendo como luego comentaremos enfrentamientos con forajidos también con tribus indígenas hostiles el soportar condiciones climáticas extremas acontecimientos épicos la titulada sí la novela de entrada una novela épica dramáticos trágicos violentos románticos también tierros filosóficos hay muchas dimensiones en el libro es un relato de viaje si fuera una película sería una road movie es una una novel una road novel una novela de carretera con todas sus connotaciones no solamente se nos está contando el transcurso material físico geográfico de la movilidad de esas gentes sino que también hay una evolución de los personajes en paralelo al desarrollo del viaje un viaje que está marcado por dos fuerzas diríamos como poco por un lado la nostalgia del pasado por tanto el intento de recuperar una época ya perdida pero a la vez las dificultades que para ellos tiene sobrevivir en un mundo cambiante en un mundo cambiante en el que ellos ya están ya están un poco desplazados además esta es la dimensión externa y una dimensión interna muy importante que son digamos las personalidades las psicologías tienen que luchar también contra sus propias debilidades sus propios demonios internos el modo en el que conviven con la pérdida de los sueños que en su momento habían alimentado fíjate y esto es curioso lo dice Alfredo Lara en el prólogo es una información muy relevante en el juicio a parecer la idea de la novela le surge al autor como un proyecto de guión iba a ser un guión para una película pero lo que es sorprendente y a mí me deja con un rebusto amargo en la boca es que la película le iban a protagonizar en los tres papeles masculinos principales James Stewart Henry Fonda y John Wayne imagínate que película nos hemos perdido pero con esos tres personajes con esos tres actores en los tres personajes principales entonces bueno esta es la historia esto es lo que hay que desvelar de la trama argumental no voy a contar detalles sustanciales más hay infinidad de aspectos interesantes quiero comentar cuestiones digamos externas pero la trama es esta y se queda desvelada desde muy pronto y es un relato lineal donde es un relato lineal con como digo planos porque de repente interfieren ahora lo contaremos personajes que no son los sustanciales pero que se van intercalando en historias que acaban confluyendo de manera que no voy a decir obviamente el libro está dividido en tres partes claramente diferenciadas la primera que ocupa las 300 páginas iniciales es magistral y aunque pueda parecer sorprendente porque son 300 páginas no pasa nada ahí se nos presentan en el pueblo no han salido del pueblo todavía se nos presentan en el pueblo los principales personajes envueltos en esa cotidianidad ordinaria de de Lonson Doe una parte obviamente introductoria aunque la palabra no tiene sentido porque son 300 páginas pero bueno 300 en un total de 1200 pues entonces se nos cuenta ese día a día insustancial del pueblo pero el talento narrativo de Mac Moutry nos permite disoluta de la lectura quedar atrapados porque hay un acercamiento muy minucioso muy perspicaz también muy comprensivo muy delicado espléndido muy atractivo a un puñado de seres humanos inolvidables complejos con poliédricos con muchas facetas y claro son 300 páginas en donde los estamos viendo en su día a día y el lector inevitablemente no te digo nada cuando luego continúe con todo el trayecto con ellos y si encima se mete en la primera novela 500 y pico páginas para conocerlos en su juventud permite que como anticipaba hace un rato el lector se familiarice realmente estás claro un libro de este calibre no se despacha en tres tardes entonces claro convives con los personajes durante mucho tiempo como además la prosa es magnética y te bebes en la acción estás literalmente metido en los hondó durante muchas horas y entonces y además el dibujo de los personajes está muy bien hecho pues claro te familiarizas acabas acabas sintiéndote muy cercano a ellos sobre todo los dos principales protagonistas la caracterización de los dos personajes y la relación entre ambos entre ambos perdón es memorable Gus Macrae son muy distintos he leído alguna reseña alguna crítica que hablaban y la verdad es plausible las condiciones son muy distintas evidentemente el escenario etc. no tiene nada que ver pero hablamos de una suerte de Quijote y Sancho si queremos forzar la máquina interpretativa ver una cierta conexión Macrae es expansivo es inquieto es a la vez es indolente es inteligente pregado en mil batallas inseparable de su jarra de whisky lo vemos permanentemente en el porche del sitio en el que vive con su jarra de whisky en la mecedora amante de la buena vida de las mujeres recurrente frecuentador de prostitutas y anticipo que ya a sus 17 18 años ya lo era refinado pero monotemático cocinero lo único que sabe hacer son unos bollos pero son excelentes todo el mundo quiere tomar los bollos de Guijote Macrae muy valiente muy corajudo muy comprometido muy responsable muy de grupo muy implicado con sus hombres irreverente muy ingenioso muy bromista muy burló muy gruñón también discutidor locuaz no para de hablar y por ejemplo uno de los elementos muy interesantes del libro es las porfías verbales con su compañero llenas de retranca de réplicas ingeniosas de talento de sagacidad ocurrencias muy 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 humorísticas muy punzantes por el contrario Cole es su opuesto es muy serio muy independiente muy silencioso muy reservado muy poco sociable representa la disciplina el deber muy exigente su dedicación al trabajo así como el otro es un bíblico a la virgen este este está permanentemente es muy responsable luego además su experiencia pasado legendario como ranger casi heroico lo convierte en una autoridad natural indiscutible para sus hombres es un líder pero a la vez hay en él un pozo de soledad de conflictos internos de incapacidad para expresar sus emociones Gus le dice el problema que tienes es que no sabes vivirlo alguien que no sabe vivirlo además a pesar de que de que se llevan aparentemente mal porque se se están permanentemente encartados en discusiones tiene una amistad muy poderosa es muy conmovedora muy emotiva y que se acrecienta cuando lees el libro de los 17 años y ves que desde ahí están codo con codo luchando frente a las adversidades Cole le ofrece a Gus una figura de estabilidad de orden de propósito frente a él que es un volátil veleta por el contrario Cole encuentra en Gus alguien que lo un acicate alguien que le estimula y que le dice que le pide que se abra que rompa sus barreras psicológicas que se abra el mundo que se deje fluir diríamos con lógica de orden comparten además de la amistad los viejos códigos del oeste y eso también es muy bonito respeto profundo sentido del honor el deber de la ética personal del compromiso de la implicación con los suyos de la justicia de la responsabilidad son en este sentido ejemplares y comparten también en común una mujer no una mujer los dos sino cada uno de ellos tiene en su pasado una mujer distinta que les marcó Maggie es una prostituta fallecida años atrás en Lonson Dove que es la única experiencia de vida plena de vida auténtica en la estética y muy sobria existencia de McCall perdón de Cole de Cole mientras que McRae tiene también un personaje femenino que es Clara Allen una mujer formidable que también tiene una aparición en la primera novela importante Maggie aparece en la primera novela como un nombre pero Clara Allen tiene peso es el gran amor presente también en el recuerdo y la añoranza de Gus muy interesante las figuras de las mujeres de estas dos he citado también a Lorena la prostituta pero hay muchas otras mujeres o algunas otras mujeres todas de presencia muy significativa personajes con mucha fuerza muy poderosos que también quedan marcados en la retina del lector Lorena en particular una mujer muy bueno con añoranza de sueños de independencia de libertad esa añoranza de un futuro si se puede añorar el futuro que no hemos conocido un San Francisco que le iba a dar la estabilidad que está ahí como posibilidad a la vez es muy vulnerable emocionalmente muy frágil pero simultáneamente muy determinada mucha fuerza mucha capacidad para salir adelante a pesar de las dificultades muchas dificultades como puedes imaginar con la descripción del entorno en el que se mueve y de la posición de la que se ocupa y en el entorno y en el contexto en el que está bueno como digo las mujeres muy importantes en la novela muy interesantes luego hay infinidad de personajes secundarios que no son secundarios porque sí que pueden tener un peso más o menos episodico pero todos ellos están construidos con rasgos específicos con una personalidad detallada tanto del físico como del carácter como del temperamento con el modo de hablar destaca y es el único que la reseña escrita comento las peculiaridades de algunos más pero aquí solo quiero detenerme en uno de ellos un chico Newt Dobbs que es hijo de Maggi ella murió siendo él muy pequeño y su padre y voy a utilizar un adverbio que da pistas pero bueno ahí me quedo su padre es inicialmente desconocido en la novela es un chico inocente que al comienzo del libro tiene apenas 17 años y que no tiene experiencia ninguna que se va a embarcar en la experiencia en la trayectoria en el trayecto este un niño ansioso de reconocimiento de identidad de sentido de pertenencia busca sin ser consciente de ello una figura paterna esa figura que le ha faltado un niño a la vez lleno de sueños de aspiraciones muy valiente que va a enfrentar un durísimo rito de pasos que es este viaje a montano yo he visto en él lo he querido ver en él claro tengo muy recientes todas las novelas y puedo establecer conexiones que si las hubiera más separadas se me hubiera pasado desapercibida yo he visto en él tanto al Sony de The Last Picture Show como el Lonnie de Hat esos chicos de esa edad y yo creo que incluso extrapolando un poco aquí esto es un disparate a lo mejor de creación personal yo creo que está ahí también el autor está también muy probablemente un adolescente un chico Larry que pudo tener vivencias relativamente similares evidentemente estamos hablando de un siglo atrás pero vivencias relativamente similares ritos de paso un entorno parecido en su Archer City Larry ya solamente por esta primera parte que como digo aún no ha empezado la aventura ya el libro merece la pena sería una novela exenta autónoma perfectamente 300 páginas contándonos esto en la segunda parte ya estamos delimitados en el marco de referencia nos sumamos al viaje y ahí ya estamos claro en una sucesión de aventuras de lances de incidentes propios de una odisea de este calibre aparecen tramas y personajes nuevos que luego acaban entrelazándose por ejemplo la acción se centra en un momento en Julie Johnson Julie Johnson es el sheriff hermano del dentista que Jack Spoon mató al decir Jack Spoon de manera accidental y que bueno sale de su pueblo en busca del asesino de su hermano aparece también la mujer de este sheriff en Mira que es un personaje muy fuerte hay una chica perdida con la que se encuentran algunos de los expedicionarios Jenen una chica entrañable desvalida muy tibida pero con una fuerza también un arrojo y una inteligencia extraordinaria se incorporan nuevos personajes hay uno muy significativo Blue Duck el pato azul que es un indio temible con referencia con referencia existencia real documentada en un momento de la novela se nos dice que Blue Duck robaba niños blancos y los regalaba a los comanches arrancaba cabelleras violaba mujeres y descuartizaba a los hombres protagoniza los pasajes más violentos de la novela que no son muchos por el contrario sí lo son en el primero de ellos en la primera de las novelas en la jornada del muerto hay mucha más violencia sin llegar a los extremos que reflejaba Meriano de sangre y lo contábamos hace 15 días pero sí que hay episodios de una cierta dureza descarnada entonces bueno estas nuevas peripecias de estos personajes se van entrelazando en el libro principal pero lo fundamental es la travesía esa travesía épica como decía con connotaciones de leyenda que remite a la mitología clásica del western entonces tenemos vaqueros heroicos forajidos de despiadados cuatreros colonos indefensos ante el mundo serifs más o menos valientes nativos americanos hay quiobas hay comanches hay apaches hay cheroquis borrachines de salón cazadores de búfalos y luego los escenarios los escenarios son reconocibles porque son claro las carretas que avanzan en el camino hacia el oeste los fuertes de frontera los pueblos polvorientos los rebaños de ganado las capturas alazo que tantas veces hemos visto el marcado de las reses la doma de animales un entorno hostil con un clima impredecible que alterna calor implacable un frío helador tormentas eléctricas lluvia de diluvios sequías sofocantes las heladas las heladas bien suelen aparecer terrenos montañosos pero a la vez llanuras inhóspitas desérticas infinidad de animales hay presencias muy claras y además cruentas en algunos casos de serpientes venenosas de osos asesinos de lobos de búfalos que ya entonces son declinantes están ya al borde de la extinción y luego los paisajes paisajes no solamente la parte negativa del paisaje la inclemencia del tiempo sino espléndidas puestas de sol cielos limpios estrellados silencio estremecedor bosques cuando los hay frondosos lagos helados pero de agua de agua transparente ríos también con un valor lo metafórico es muy importante en el libro los ríos son estas metáforas ríos de nombres llenos de resonancias históricas el río bravo que es el río grande que es el que separa es la frontera natural entre Estados Unidos y México que es lógicamente una presencia constante porque claro si quieres ir a robar a México en esa zona atraviesas el río si quieres escapar de la justicia atraviesas el río pero también está el nueces el yellowstone el canadian el brazos el pecos ellos en mayor o menor medida con ecos en nuestra memoria a partir de sobre todo del cine y luego ya en la tercera parte del libro se sigue desarrollando la aventura las tramas se van entrelazando todas confluyen todas se mezclan el progreso del viaje el desenlace de la empresa viajera pero luego algunas de las de las subtramas digamos de los hilos secundarios también van resolviéndose de manera que como digo no lo voy a contar si diré que como es obvio parte mucha gente de esa aventura hay mucho dolor y hay muchas muertes pero lo interesante es que la trayectoria de los personajes se ha evolucionado se da un el desarrollo de los conflictos internos hay en esta tercera parte un especial protagonismo de Clara Allen que ese recuerdo del pasado que ya no es del pasado en esa tercera parte y bueno como es he intentado contar un poco de qué consiste el libro sin sin destripar demasiado la historia Alfredo Lara se pregunta en el prólogo literalmente ¿por qué es tan buena Lawrence on Doe? y acaba contestando imposible contestarle a esa pregunta en las dos páginas en las dos líneas escasas de las que dispongo en un prólogo yo tampoco tengo tiempo suficiente pero sí quiero comentar nos queda poco además claro quiero comentar como pinceladas algunas algunas de las razones aparte de las que ya se han ido diciendo la potencia narrativa de la historia que subyuga que atrapa la soberbia caracterización de los personajes ya está comentada la excelente excepcional descripción del entorno y esa recreación muy convincente de todos los tópicos de Western pero además hay tres aspectos que quiero mencionar aunque solo sea de pasado uno las referencias históricas que salpican en el texto luego los temas universales a los que se refiere y que hacen que cien años después y en otra geografía diferente alguien los pueda leer y sentirse partícipe de las experiencias de los personajes y luego también a ciertos aspectos estrictamente literarios desde el punto de vista de la historia están presentes ya dije antes la guerra civil norteamericana las guerras de fronteras pero están también acontecimientos que son forman parte de la historia real documentada de Estados Unidos por ejemplo las rutas del ganado están comprobadas con documentos que nos dicen que efectivamente ese traslado de una parte a otra del país de este a este de norte a sur en este caso es de sur a norte de Texas a montanes a través de 5.000 kilómetros de sur a norte está estudiado con todas las peripecias que ocurrían los conflictos los personajes etcétera elementos históricos son también el auge de la ganadería y de esas rutas luego está obviamente esa cultura dominante de la época que es la de la expansión y de la conquista pero vista como hablábamos también hace 15 días con una lógica que no es la convencional parece que lo que tenemos insertado en nuestra memoria o en nuestro inconsciente colectivo es bueno una noble labor de colonos que atraviesan el mundo para traer la civilización a pueblos totalmente salvajes y bueno esa expansión esa cultura dominante resultante de la expansión no se hizo puede sospechar gratis sino que desaparecieron etnias enteras claro abusos despojos aniquilación exterminio no solamente de seres humanos o indios sino singularmente en el caso de la novela también de animales los visantes los rangers de Texas son otro de los elementos históricos comprobados de hecho Alfredo Lara dice que los dos personajes principales son el trasunto literario de dos rangers existentes Oliver Loving y Charles Goodnight uno de ellos Charles Goodnight sale hace un cameo diríamos sale como un personaje también en esta novela y en la primera de la serie Blue Duck el indio terrorífico es también un personaje como decía histórico luego los temas universales están entonces ya he contado alguno de ellos cuando hablaba de los códigos de honor de los vaqueros pero está también la lucha por la supervivencia la búsqueda de identidad de propósito de sentido en la vida la amistad la lealtad el compañerismo muy presentes en el viaje el amor la nobleza la inocencia del chico también la crueldad el mal la culpabilidad y la redención estos dos personajes tienen una trayectoria sangrienta que podríamos calificar sin riesgo de equivocarnos de asesina donde esta idea de la redención está presente la búsqueda en todos los sentidos la exploración de nuevos en todos los sentidos en un externo nuevos territorios pero también la interna la exploración de los ámbitos más íntimos de la personalidad de los personajes y luego un tercer frente para cerrar lo estrictamente literario la novela es magnífica el detalle en la narración la prosa muy evocadora el carácter muy vívido de las descripciones de paisajes objetos etcétera los transportan al oeste luego la estructura narrativa porque hay como digo focos distintos historias diferentes que acaban entrelazándose de una manera muy natural digamos luego los diálogos sobre todo como he contado los dos personajes principales llenos de humor de reflexiones filosóficas también con un enfoque que a veces es humorístico otras veces es coloquial otras veces es dramático otras veces es hasta metafísico las metáforas el viaje como decíamos como símbolo de la aventura vital esa road novel de la que hablábamos los ríos que son también una frontera algo que dejas atrás y una vida nueva que empieza tras ellos las descripciones de la naturaleza la naturaleza es por un lado símbolo de la libertad la naturaleza aquella naturaleza de la aventura de la ansia de descubrimiento de lo desconocido pero también es la soledad es el desierto es la desolación es la dureza la crudeza de la vida los animales sobre todo los caballos que tienen un peso muy muy claro los caballos son la fuerza son la libertad la vida ambos personajes representan son simbólicos el conflicto entre el pasado y el presente el amor por la vida y los placeres que es Gus mientras que es la responsabilidad y el deber que es Cole bueno Lorena son los sueños es la capacidad de sobrevivir es la fuerza para sobreponerse las dificultades en definitiva por muchísimos motivos muchísimos motivos el libro merece la pena y además su extensión hace que si nos gusta vayamos a disfrutar de muchísimas horas no digo nada si añadimos la segunda la segunda propuesta y nos enfrentamos en las próximas semanas a 1700 páginas de buena literatura interesante la frontera porque nos la enseñaron en la clase de inglés y es un himno es un himno realmente sí es una especie de una tonada escocesa by Bonnie Lies Over the Ocean una tonada escocesa que al parecer trajeron los colonos británicos a América y uno de los personajes secundarios pero entrañables Lippi que es el pianista del salón en Lonson Do pero que luego acaba incorporándose a la sin piano acaba incorporándose a la expedición se nos dice en la novela que Lippi aporreaba al piano entre otras piezas esta en concreto al parecer y eso ya no lo dice el libro pero yo rastrélo fue muy popular en esa década en 1870 muy popular en el contexto geográfico del libro hay infinidad de versiones del tema obviamente y bueno yo traigo una muy íntima llena de melancolía que yo creo que se corresponde con una cierta atmósfera del libro interpretada al piano por un para mí totalmente desconocido Barry Carson Tarner pero bueno yo creo que sí que ilustra convenientemente el clima de la obra y luego con respecto al texto es una reflexión de de Gus acerca de bueno el entorno la situación en la que se mueven pero que también es muy descriptiva de esta idea de crisis de cambio de un mundo que termina y otro que empieza yo creo que está ahí en síntesis ese núcleo uno de los núcleos también de la novela muy bien pues con eso cerramos y despedimos la temporada cuando quieras Alberto nos despedimos hasta el 4 de septiembre creo que es el primer miércoles de septiembre en el que volveremos con nuevas propuestas muy bien pues adelante recordó recordó cuando había venido por primera vez a las llanuras altas muchos años atrás durante dos días él Cole y los Rangers habían cabalgado paralelamente a la gran manada de búfalos del sur centenares de miles de animales pastando despacio en dirección norte por las noches resultaba difícil dormir porque los caballos estaban nerviosos con tanto animal cerca y el ruido del rebaño era constante habían cabalgado cerca de 160 kilómetros y nunca habían perdido de vista a los búfalos por supuesto que habían oído decir que se estaba eliminando a los búfalos pero el recuerdo de aquel rebaño sureño estaba tan vivo que apenas habían dado crédito a la noticia cuando hablaron de ello en Lonson Dough llegaron a la conclusión de que aquellos informes eran exagerados tal vez hubieran sido reducidos pero no eliminados por eso les produjo tanto impacto la visión de aquel camino de huesos a lo largo de la llanura quizá lo único que quedaba de ellos eran los caminos de huesos aquella idea daba un sentido diferente al vacío de los llanos con aquellos millones de animales desaparecidos y también la mayoría de los indios las grandes llanuras estaban realmente vacías despobladas naturalmente pronto llegarían los blancos pero lo que estaba viendo era el momento intermedio no los llanos como habían estado o como estarían sino un momento de verdadero vacío con miles de kilómetros de hierba sin utilizar ocupados solo por los restos de los búfalos de los indios de los cazadores de los cazadores